Cuando llegué aquí hoy para grabar este mensaje y vi este escenario, pensé en nuestra iglesia. Cuánto esfuerzo y dedicación tuvieron las personas para preparar este estudio. Cuánta creatividad para combinar los elementos y formar un lindo cuadro. Y en este preciso momento hay un equipo detrás de la cámara cuidando los detalles para que este video salga perfecto. ¿Y no es así como funciona la iglesia? Cada uno de nosotros desempeña un papel importante en el servicio a nuestro Dios. Usted con sus talentos, yo con los míos, formamos una iglesia viva. Nuestro trabajo en la misión no para y los frutos quedarán grabados por la eternidad. Querido amigo y amiga, estoy aquí en el nombre de la iglesia adventista del séptimo día para desearle un fin de año repleto de significado. Celebremos en familia la venida de Jesús a esta tierra para traernos salvación eterna y que en el año que está llegando, con la bendición de Dios, seamos una iglesia más viva que nunca. Como Pablo orienta en Hebreos 10.24 Vamos a animarnos unos a otros con el amor y la práctica de buenas obras. Sirvamos con toda dedicación a la causa de nuestro Señor hasta que Él regrese. Gracias.